Gracias por seguir con nosotros, pues hoy viernes tenemos una serie de informaciones que vamos a compartir con ustedes del ámbito nacional e internacional y vamos a comenzar con una información que es de relevancia para la República Dominicana y que se dio a conocer ya temprano en la mañana de hoy para nosotros, pero en Kenia ya se produjo digamos unas horas antes y es que precisamente el tribunal de ese país, el más alto órgano de esa nación, estableció que es inconstitucional el despliegue de tropas de policías kenianos hacia Haití. Es decir, que por esa disposición del tribunal de Kenia queda inhabilitado, no se puede proceder al despliegue de alrededor de mil policías, que es la estimación que se tenía y que fue lo que el gobierno keniano había ofrecido precisamente cuando se aceptó Naciones Unidas ser parte de esa fuerza o dirigir esa fuerza internacional para intentar pacificar Haití, aunque no se ha tratado, no se habla de una operación de pacificación, sino más bien de fortalecer la policía haitiana, que es lo que Kenia se había ofrecido, pues al día de hoy esto queda inhabilitado. Hemos compartido, ojalá que pudiésemos abrirlo en un momentito, la imagen de la información que traen los medios de comunicación en el día de hoy precisamente con relación al titular de la Corte de Kenia. Y me permito leerlo porque es la información que hay hasta este momento. Prohibió el despliegue de mil policías kenianos como parte de una misión multinacional de las Naciones Unidas después de establecer que el Consejo de Seguridad Nacional keniano no tiene potestad para mandar agentes de seguridad en el extranjero. Es la información que establece el Tribunal de Kenia, el Tribunal Superior de Nairobi en este contexto. Y uno de los alegatos que establece el Tribunal en ese contexto es que para el despliegue, digamos así, de la fuerza que ya lo aprobó el Consejo, las autoridades kenianas a través de su parlamento y de las autoridades competentes, además de aceptar esa disposición en la Asamblea de las Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad, estableció que para eso Kenia y Haití debían tener un acuerdo bilateral, es decir, un acuerdo entre ambos países, porque que se decidiera a través del Consejo de Seguridad violentaba la constitución de Kenia, que no da facultad a la policía para hacer esos elementos. Entonces, uno de los alegatos, según se ha leído en los medios de comunicación, es que por lo menos entre Haití, que es el país receptor, y Kenia debe de haber un acuerdo, un acuerdo bilateral que establezca esa fortaleza o ese fortalecimiento o el objetivo de lo que sería el trabajo de los policías kenianos en Haití. Esto se podría ver tal vez como una salida, una posible alternativa, es decir, que si Naciones Unidas y el propio país de Kenia y Haití quieran seguir con este proceso para el despliegue de la policía e ir a ayudar a fortalecer lo que son las autoridades haitianas para combatir las bandas que ocupan más del 80% del territorio de la capital de Haití, que es Puerto Príncipe, entonces podrían buscar esa salida en el contexto de que firmar un acuerdo bilateral entre Kenia y Haití para entonces dar paso a esta operación de la policía o esta fuerza multinacional. Mientras esto ocurre, también en Haití la situación se pone cada vez más delicada. Y en el día de hoy, de hecho, en el periódico El Caribe publicamos un artículo en el que hacemos referencia precisamente en que se intensifica la situación, la crisis en Haití de cara al 7 de febrero. Entonces se preguntaría, ¿por qué al 7 de febrero? Pues el 7 de febrero es la fecha en que Haití juramenta a sus nuevos presidentes. El 7 de febrero de 2017 fue cuando fue juramentado Jovenel Moïse como presidente de Haití en medio de, después de unas elecciones que él ganó como empresario. Y después de ahí, entonces han transcurrido, cálcule, desde el 7 de febrero a la fecha, pues han transcurrido unos siete años alrededor en que Haití no tiene un nuevo presidente. No se ha podido celebrar elecciones, no se ha podido establecer una estructura gubernamental más allá de la figura del primer ministro. Ustedes también saben que fue electo primer ministro poco tiempo antes de que fuera asesinado Jovenel Moïse como presidente de Haití. Y por ende, hay una situación de legitimidad que siempre ha estado cuestionándose a la función de Ariel Henry, pero es la figura internacional y es la autoridad que los estados reconocen como autoridad en Haití con la cual se pueden tomar decisiones. Entonces, en estos días, de hecho, las protestas, las manifestaciones, los secuestros incluso se han intensificado en Haití. Las pandillas han tomado mayor control, sumado a que hace ya más de un mes, ustedes recuerdan que llegó a Haití, Guy Philippe, que es un golpista, una persona que ha vinculado a estos grupos y movimientos no legales en Haití y que ha estado también movilizando a una población en rechazo al gobierno de Ariel Henry y esto ha reforzado los actos de violencia en Haití. Con estos actos de violencia que van en aumento, sumado a que en el día de hoy el Tribunal Superior de Nairobi ha dicho que Kenia no tiene las facultades o no puede enviar un contingente policial a apoyar a Haití en el tema de dar mejores herramientas o capacitar a la policía de Haití. Entonces, se pone un círculo incierto en medio de qué va a pasar, porque la esperanza que se tenía es que con la fuerza multinacional, que ya fue aprobada el 2 de octubre del año pasado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los preparativos que ha estado haciendo Kenia, porque en el día de ayer, en el Consejo de Seguridad, donde el canciller haitiano reiteró y dijo, Haití no aguanta más, los secuestros se han aumentado, las bandas han tomado mayor control, la representación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también hizo lo propio en cuanto a ese aspecto de la seguridad en Haití. República Dominicana volvió a través del canciller Roberto Álvarez a pedir que se materialice lo que es la fuerza multinacional en Haití, porque Kenia estaba esperando también la entrega de unos recursos por parte de Naciones Unidas para seguir en el proceso de capacitación y en el proceso de llevar a cabo ese despliegue a Haití. Y entonces, para el día de hoy, esos aspectos quedan, digamos, un poco en el limbo. O sea que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tuvo esa sesión en el día de ayer que Haití decía, esperemos que esta sea la última sesión del Consejo de Seguridad para tratar el tema de Haití. Pues en menos de 24 horas ese pronunciamiento del canciller haitiano, el señor Geneos, ya no tiene sentido porque obviamente el Consejo de Seguridad se tendrá que volver a reunir para establecer entonces qué va a pasar con relación a Kenia porque un tribunal de esa nación ha dicho que no es constitucional y no autoriza el despliegue de los policías. Y aunque el Consejo de Naciones Unidas lo ha autorizado, recuerden que los convenios internacionales no tienen fuerza de ley mayor que las constituciones locales. Por lo regular, los convenios internacionales tienen igual fuerza de ley que la autoridad local. Y en ese contexto, entonces, la constitución o el órgano interpretador de la constitución de Kenia, el tribunal de Nairobi, ha dicho que no, que constitucionalmente eso no procede. Entonces, obviamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendrá nuevamente que reunirse para establecer qué va a hacer. Y mientras eso ocurre, entonces hay que estar pendiente y República Dominicana, pues, igual a asumir, como lo han hecho hasta ese momento, lo que se va a tomar en términos de seguridad de cara a lo que puede ocurrir en Haití. Ayer, Codebi, que es esa industria, esa zona franca dominicana, pero con presencia en Haití, que opera en Haití, de hecho más de 18 mil empleados son haitianos porque Codebi está en la parte haitiana, aunque es de capital dominicano, tuvo que cerrar sus puertas, tuvo que cerrar las operaciones porque el personal de Codebi no pudo ir a trabajar por las barrincadas que se hicieron en el día de ayer, unas protestas que se escenificaron próximo al lugar donde tienen que ir los empleados de Codebi a trabajar y eso ha provocado que estén cerrados desde ayer y lo estarán hasta el lunes. La información que manejamos es que el lunes se prevé que puedan retomar las operaciones en términos de garantizar la seguridad de los empleados. Esto siempre y cuando se pueda obtener, porque vuelvo y lo reitero, cada día los actos de violencia en Haití se han estado intensificando porque el próximo 7 de febrero es la fecha donde se supone que tendría que tenerse la investidura de un nuevo presidente, pero Haití no ha celebrado elecciones, Haití no ha establecido las condiciones para la sucesión o tener una nueva autoridad que no fuese Ariel Henry y entonces ahora se suma a que no va a tener tampoco ese acompañamiento por ahora, hasta tanto el Consejo de Seguridad y las propias autoridades kenianas y haitianas puedan resolver esa situación, no va a tener un acompañamiento internacional para fortalecer la policía haitiana. Y mientras eso ocurre, entonces la población haitiana, sobre todo las mujeres y los niños y los ancianos, también están siendo afectados por el tema de la violencia y los secuestros. Entonces vieron que el fin de semana pasado secuestraron unas seis monjas y otras personas que andaban con ella. Ayer afortunadamente se notificó que fueron liberadas, pero ese es el pan nuestro de cada día. Los secuestros en Haití y la cantidad de personas que están siendo víctimas, de acuerdo a los reportes de Naciones Unidas, han sobrepasado las 8 mil personas. Entonces esto es un estado que definitivamente cada día se degrada más y trae mayores riesgos para su población y también mayores retos para este lado de la isla. Porque el haitiano que está huyendo de la violencia y los que están solicitando asilo, los que están solicitando acompañamiento en otros países, muchos han venido a República Dominicana mientras esperan también respuesta a esta situación, pero otros lo hacen de manera irregular. ¿Por qué? Porque están huyendo como mecanismo de supervivencia para obtener una mejor condición de vida. Entonces es importantísimo y llamamos la atención respecto a lo que va a ocurrir en los próximos días. Hoy de hecho no hemos podido confirmar tampoco el aspecto de la celebración del mercado binacional en Dajabón, que el viernes, el miércoles, las autoridades dominicanas cerraron el portón, la puerta que comunica a los dos países porque se escenificó una protesta en Haití encabezada por unos policías desertores de la unidad de protección de medio ambiente, o sea, la brigada policial que se dedica a proteger las áreas protegidas, valga la redundancia, pues desertaron porque su director, el titular de la institución, fue desvinculado por el primer ministro Ariel Henry y eso también está provocando movilizaciones en esa parte de Haití, que es la parte relacionada a Juana Mende y Jeremy. Entonces por el día de hoy habría que ver también cómo está la situación en la frontera de cara a lo que ocurrió. El viernes pasado cerraron las puertas, en el día de hoy pues prometo cuando nos vayamos a la pausa poder revisar de manera muy rápida lo que han dicho los medios de comunicación porque no había información hasta este momento respecto a qué ha ocurrido con el mercado binacional y si se está desarrollando en estos momentos, pero es un tema también que tiene mucha relevancia y va a tener un impacto en esas comunidades fronterizas entre República Dominicana y Haití. O sea que esta disposición de Kenia en el día de hoy de la suspensión del despliegue de la policía, en lo del Consejo de Seguridad ayer en Naciones Unidas referente al tema haitiano, donde los propios haitianos han reiterado que no aguantan más y que necesitan la intervención internacional sumado a todos los elementos que estamos viendo con el día a día, nos dicen que la situación se puede agudizar o se puede poner más complicada. Hacemos la siguiente pausa, señor director, al regreso entonces abordamos más temas.